hoy es el 28 de diciembre 2021 soy francis fox especialista en comunicación entre especies y otras habilidades pero el que voy a usar en este momento es la habilidad de hablar con otros seres otras especies otras conciencias que están en otras dimensiones que no es la física voy a hablar con la virgen de satanudos que está aquí enfrente de mí pero más bien a mano derecha la parte derecha es la parte femenina de la mente así que tiene sentido lo que quiero saber qué necesitamos nosotros saber ahora información que podemos utilizar esta noche información que podemos utilizar mañana aunque realmente la virgen de satanudos ha sido la que ha dado la información más clave más más fácil de integrar más sencillo más que tiene más lógica que podemos compartir sin tener que dar explicaciones pero queremos algo ya para ahora con la cuestión de estas invasiones que podemos ser nosotros por nosotros por el planeta por el proceso me permiten respirar yo soy la virgen de satanudos estoy repitiendo exactamente lo que está entrando en mi cabeza yo soy la virgen de satanudos yo soy la representante de ustedes de este grupo de mantritas yo soy su gurú oficial estoy alineada con ustedes porque se han ganado mi lealtad eterna por ser tan fiel a la información sobre las cuerdas sobre los nudos y fiel a la intención de compartir la información y no usarlo en ceremonias secretas en en rituales que ustedes no comparten con los demás esta información ha estado muy escondido por miles de años porque esta información da el poder a la persona individual y le quita el poder a los grupos a los que han estado en jerarquía a los que están mandando todavía hoy día a los grupos de humanos sea un grupo que se llama un país un grupo que se llama una corporación o hasta un grupo que se llama una familia esta información llevado al público general libera más que si se llega a aparecer Jesús de nuevo y no es que Jesús no se va a aparecer sino esta información libera instantáneamente el saber cómo manejar la herramienta que Dios nos dio para la creación de la realidad si ustedes muchas veces al día paran en seco y llevan su respiración al centro de su pecho adentro del eje central de ustedes que es el santo grial ustedes van a estar anclando el sistema completo de la mente el santo grial y los mind strings sería importante que dejaran de usar la palabra cuerdas y que empezaran a usar la palabra mind strings porque esa palabra los lleva más cerca a lo que es la ciencia a lo que es la jerarquía suena más formal y ancla este sistema que ustedes tienen ya documentado y que ustedes están utilizando todos los días el tema de los mantras el tema de los mantras es más importante de lo que ustedes piensan los mantras son fácil de hacer no hay que dejar de trabajar no hay que pararse en seco no hay que tener ningún objeto hasta sin un rosario pueden hacer los mantras eso es sumamente importante de que todo lo que ustedes enseñan y comparten sean súper sencillos las personas no necesitan ver una gráfica de la estructura de la mente lo que tienen que saber que tienen mind strings que se enredan se hacen nudos y crean patrones y si creen reencarnación pues eso los puede traer desde otra encarnación y los mantras por definición son técnicas que liberan la mente y liberan precisamente esos nudos cuando ustedes entiendan que lo más importante es la sencillez el poder en un minuto o dos enseñarle a una persona que puede aliviar su situación por muy dolorosa que sea ahí es donde ustedes van a tener el éxito al plan de ustedes que el plan ha sido desde hace siete encarnaciones y media hacia atrás si es que la línea del tiempo existiría en las otras dimensiones ese plan con esta sencillez van a poder llegar rápidamente a todo el mundo por eso es tan importante que ustedes mantengan como el eje central el mantra que han escogido el de odio y corazón roto el odio resuelve el tema del exceso de fuego y el corazón roto resuelve el tema de que si el corazón está roto este cambio de frecuencia va a ser muy difícil y la vida humana ha sido muy difícil continuamente estar haciendo ese mantra y enseñándoselo a los demás significa que van a estar bajando el fuego en el planeta completo mayormente en ustedes y en su casa y en su entorno pero básicamente en el planeta completo se beneficia de eso y el del corazón roto están dirigiendo todo hacia esa parte del sistema que es donde se ancla todo y donde está el tubo de escape de este planeta el proceso de ascensión no es un proceso de subir la escalera de los chakras y salir por chakra corona eso es un proceso que se ha usado desde el principio del planeta para lo que es la muerte del cuerpo físico cuando ese alma va a reencarnar pero eso no es la salida en lo que es el cambio de frecuencia que llamamos ascensión en la ascensión el canal central no es el santo grial la escalera con los chakras sino es el centro del chakra del corazón es un tubo de escape y cuando uno sale por detrás que siempre lo que siempre está tupido llegas a un punto donde estás en un cambio de frecuencia la frecuencia que ustedes están buscando que va a estar muy asociado con la frecuencia original de ustedes como dijeron los delfines de júpiter de venus de otras frecuencias que no están asociados con nombres de planetas el entender de que todo el tiempo hay que dedicárselo a esos dos temas el imbalance del elemento a través del mantra bajando el fuego y en lo que es el sistema de chakras lo que es el santo grial fijándose llevando la respiración y purificando la parte de atrás diariamente es lo que los va a llevar a ustedes a tener su proceso mucho más elegante y su vida cotidiana más elegante y es lo que deberían de estar enseñando no les tienen que dar la teoría eso complica porque tienen que luchar contra lo que han oído en otros grupos en los libros en su religión sencillamente ese mantra puede crear magia a un nivel planetario ustedes todos deberían de dedicar 10 mantras al día a que este grupo y lo que está haciendo Francis llega a un público máximo porque eso va a facilitar el que el planeta se despegue más fácilmente y con menos sufrimiento el tema de que la humanidad se divide en dos grupos es un tema que es real y ya se ha dividido en dos grupos y ustedes lo van a estar leyendo más en lo que son teorías wow las personas están como si fueran dos grupos un grupo y el otro pero el tema de la división del planeta en dos está todavía en espera la sencillez en todo lo que ustedes hacen especialmente en su compartir la información en sus explicaciones es crucial mientras más sencillo más personas van a poder aceptar y hacerlo no lo tienen que entender si ustedes quieren pueden en sus casas que Francis lo ha recomendado muchas veces poner la gráfica del cuerpo con el santo grial y las 72.000 cuerdas es interesante especialmente para los muchachos chiquitos porque rápidamente su mente se engancha a eso y empieza a reproducir eso ustedes conocen que la ciencia ha comprobado que cuando dos mujeres viven juntas su ciclo de menstruación se va coordinando y cuando las monjas que viven en un grupo grande como arte de magia el ciclo de menstruación se coordina entre un grupo sin ni tener que hablar eso es un tema de frecuencia y de resonancia poniendo una gráfica a un nivel donde las personas lo puedan ver y no hay que dar ni explicación las personas van a entrenar se dice en train van a eso va a penetrar su conciencia y van a empezar a hacer ajustes sin saberlo sin entenderlo francis necesita enseñarle a ustedes hoy y frecuentemente el ejercicio de estirar los mind strings la deficiencia de atención que es cuando los mind strings se recogen las cuerdas se recogen y quedan unos picos eso se resuelve con ese ejercicio que es sumamente sencillo practiquen eso pero eso no puede ser lo inicial que ustedes le enseñan a otras personas si ustedes se dedican a enseñar ese mantra de bajar el fuego con la palabra odio y de llevar la respiración la conciencia y la intención al chakra del corazón eso es todo lo que necesitan hacer para ayudar a que más personas estén listos para lo que es este cambio de frecuencia quiero hablar un momentico sobre el viaje a Guatemala al mirador la cuna de la civilización maya sé que Frances está desubicada porque no está segura que ella sabe que es lo que tiene que ser próximo solamente de que ustedes hayan dado ese viaje hayan cooperado con su atención algunos de ustedes con dinero y todos con lo que es la intención y el interés ha abierto un camino para que esa información salga al mundo ustedes siguen pensando y Frances también que esa información tiene que salir a través de cosas escritas o a través de videos y no es así igualito que se cerró el canal a esa área a esa parte del mundo a través de un proceso mental con un ritual la maldición ustedes están aparte de haber quitado la maldición ustedes mentalmente están abriendo esa ciudad y esa información para que esté al alcance a los mainstream de los mainstreams de personas que nunca se van a enterar ni que existen estas ruinas en la jungla de Guatemala es algo que pasa a un nivel mental empujado por la intención de ustedes entonces si ustedes no saben qué tiene que pasar próximo y Frances está preocupada estoy haciendo lo correcto para que salga no se tienen que preocupar la intención está logrando eso para ustedes hay un círculo vicioso teniendo que ver con personas de otros grupos que deberían de estar alineados con ustedes mantristas nosotros vamos a trabajar ese tema porque hay muchos grupos que los vigilan ustedes lo que están haciendo están usando la información que ustedes tienen pero no se unen por un tema y una frecuencia de separación que instalaron espíritus negativos que no quieren que esta información salga como hechizos galácticos es la forma fácil de describirlo nosotros vamos a quitar todo eso nosotros los guías espirituales de ustedes la gran hermandad blanca y otros grupos que ustedes ni conocen vamos a quitar eso pero ahora ustedes tienen que estar con los brazos abiertos a personas nuevas que quieren agregarse al grupo y ustedes no pueden estar con el tema de la jerarquía de que nosotros estábamos primero y ustedes vinieron después nosotros estábamos desde el principio y ustedes acaban de llegar no pueden hacer eso porque van a bloquear el proceso el proceso va a pasar de todas formas pero lo van a hacer más largo entonces recuerden eso cuando empiecen a tener invitaciones a participar en otras cosas o que otras personas quieran participar aquí acuérdense que no importa quién llegó primero y quién llegó después lo que importa es que ese mantra y la información de los mainstream muy sencillo llegue al alcance de muchas personas rápidamente a ustedes nadie les va a poder quitar el puesto que ustedes se han ganado en la historia del planeta por favor quédense con nosotros unos momentos más para recibir el beneficio de una terapia sensorial el sonido del agua que no de la historia que no Gracias.